¡Suscríbete al canal! Un antiguo número de servicio y yo voy a anotar aquí el número que usted está pensando. Y ahora le ruego, señor, que sea tan amable de decirnos qué número tenía cuando estaba en el ejército. 1-4-3-3-2-3-0-8. Bien. Ahora veamos si he acertado. Jamás lo había hecho, ¿eh? Aquí está. 1-4-3-3-2-3-0-8. ¡Sí! ¡Es convenioso! ¡Es convenioso! El señor de San Salomón aquí presente, hablando con los alumnos del colegio de San Salomón. ¿Qué estás dibujando? Estaba, estaba haciendo un detato. ¿Qué haces? ¡Alegártelo! Tonto, lo ha estropeado. Yo no he estropeado nada. Sí, está enfadado porque en la confitería le dieron dos muñequitas de chocolate y él quería dos muñequitos. Sí, él quería. ¿Es que hay alguna diferencia? ¡Claro que la hay! Los muñequitos quieren más chocolate. Es muy goloso. Está loco por el chocolate. Es más tonto el pobre. Sé, sé que es mi hermano, pero Piro está loco. Yo, yo duermo solo. No, no me asusta momir. Solo Piro, Piro, a él sí ya. Mi mamá también. No dice más que tonterías. Y por eso mamá, cuando papá se marcha afuera, hace que venga tío Percy a dormir con ella. Porque dice que le asusta la soledad. A mí también me asusta. Piro, tío Percy no es nuestro tío verdadero. Eso da lo mismo. En caso no estás sola. ¿Qué ha dicho? No estoy seguro, pero es algo sobre las perniciosas tendencias actuales que están echando a perder las normas de vida y la sociedad actual. O algo parecido, no sé. Es más tonto este loco. ¿Qué haces? Voy a hacer un retrato de Dios. Nadie sabe cómo es Dios. Ya sé que nadie sabe cómo es Dios, Piro. Yo tengo mis ideas personales, así que cállate, tonto. ¿Algunas madres sí lo han visto? Madre, siempre pensando en la madre. ¿Estás loco? Mi madre lo ha visto. Sí. ¿No te lo crees? Hoy en día les permitimos dibujar lo que quieran. Esto es una señora. No lleva vestido, ni zapatos, ni... ni combinación, ni sujetador, ni bragas. Es una señora desnuda. Una señora. Los caballeros nunca... nunca se desnudan. Prefieren ver a las señoras desnudas. ¿Y cómo... cómo se llama? Rodin, señor. Gastón Rodin. ¡Gracias! 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 músculos y que jamás se han visto músculos como los suyos desde que Hailey Mills dejó de llevar manga corta. ¿De quién fue la idea de que su cuñado entrara en el cuerpo de seguridad? Fue mi esposa quien le obligó. Es más fea que un perro, ¿sabe usted? Sí, pero en casa se comporta como uno de la familia y en cuanto aparece la madre de mi esposa salta como una fiera. Se lo demostraré. Ahora verá. Oye, ve y trae al perro. Anda. Pero escucha, ¿entiendes? Ve y trae al perro. Sí, sí, comprendido. Rex es excepcional, excepcional. Veo que tendremos una gran demostración. Sí, ya lo verá. Pero tenga mucho cuidado, ¿eh? Él sí. Hola, ¿qué tal? Rex, entra al perro. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. No haga nada que pueda excitarle. Adelante, Rex. Adelante. Ajá. Aguántalo aquí, ¿eh? Aguántalo aquí mientras yo me pongo el manguito. Y cuando yo ataque a la muchacha, lo sueltas. ¿De acuerdo, Rex? ¡Ahora suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Oiga, no se pase que solo es una demostración. ¿Tú? Ataca, ataca. Rex, ve a buscarlo. Ataca. Perdone, señor. Seguramente no debe encontrarse bien. Sí, lo más seguro es que tenga el moquillo. En la última competición celebrada recientemente en Crabb se mostró mucho más agresivo. Bien, señor Capols. No lo entiendo. Señor Capol. Pobrecito perrito. Eh, ¿qué? Eh, sin saberlo usted, hemos grabado una película de su actuación. No me diga. Y a nuestros espectadores les gustaría verla. Bueno, a mí también. ¡Vamos! 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 Dice usted que su esposo la abandonó hace diez años y que tiene siete hijos menores de diez años. ¿Cómo puede explicar eso? De vez en cuando me visita para disculparse. George, pensándolo mejor, no te recortes el bigote. Lo prefiero como lo llevabas. ¡Vamos! 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 Son... Son decentes, amables, americanos. Me gusta que sean así. Un americano significa... Significa mucho para mí, de veras. Sí. Empújame un poco, ¿quieres? Yo le pregunté a mi ayudante si le gustaba el pavo. Y me contestó. Y me contestó, más que nada en la vida. Y después le dije, ¿qué le dirías a una bonne femme solitaria? ¡Bonjour, bonne femme solitaria! Después le pregunté si tenía tiempo para rellenar el pavo. Hay días que más valdría no levantarse. Dígame, ¿es tu amor a alguien otro? ¿O es de mí solo? Ya puedo actuar en Ivor Payne, el Hollis, Braykelbottom Road, Irling y Harsh. Y esta noche, él y su encantadora esposa están celebrando el 25 aniversario de su boda. Pero con el divorcio tan de moda, hay tantos divorcios hoy en día, que todo se puede esperar. La gente vive una permisiva sociedad. ¡Qué hermoso saber que una pareja se ha mantenido unida en matrimonio durante 25 años! Y esta noche, estarán contemplando el programa en compañía de su hijo de 27 años. Sebastián suele decir que, hasta que vieron un programa de televisión, no supieron lo que era maldad y pecado. Es realmente edificante recibir cartas como esta. ¡Gracias! 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 Eh.. Dime... ¿Dónde está el televisor? ¿Para qué, quiera el televisor? Dick Butcook, jefe de investigación Resistente, duradera, impermeable Por ello, esta es la pintura indicada por Un toque de calidad rural de San Diablo ¿San Diablo? ¡No! ¡No! ¡Nada de San Diablo! ¡San nada! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Le mataré! ¡Le mataré! ¡Alto las cámaras! ¡Stop! ¡Stop! ¿Vida? ¿Qué vida? Esto no es vida ¡Fuera de aquí! ¡Quedas despedido! ¡Fuera! ¿Se está pasando de rosca? ¡No! ¡Te he dicho que estás despedido! ¡El tiempo es oro! ¿Plata? ¡No! ¡Oro! Veamos cómo se quitan las manchas de pintura Un suave soplido Y el viento se lo llevará ¡Sopla! ¡Sopla, estúpida! ¡Cállate, imbécil! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Me parece que me he herniado Manchas en la pared Vean cómo se quitan No, no No, no Ha habido Un pequeño error Sí Empezaremos de nuevo Eso es Si pulveriza usted así su pelo Le quedará limpio y brillante Solo queda película para otra toma, gorda estúpida No he podido evitarlo Soy alérgica a las flores Escuchadme, vergantes Todo aquel que zarpe conmigo Recibirá como premio Una ración extraguerrón Del viejo Jack Carter ¡Un momento, capitán! Siéntate y dime lo que quieres Escucha, capitán Quiero decirle que... ¡Siéntate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me ha clavado el anzuelo! ¿Eh? ¿Qué te he clavado? No, no ha sido culpa mía Yo no... No ha sido culpa mía ¿Qué? Yo no quería... No Si usted cría perros con pedigrí Como el joven Billy Que siempre está pendiente de los pura sangre No podrá vencerle Porque él los mantiene relajados Tranquilos y abrigados Y todo eso es esencial para un perrito Especialmente si quiere adiestrarle Para que obedezca Como un animalito Yo les recomiendo Por eso les recomiendo que... ¡Oh, Dios mío! Me ha puesto perdida el perrito este ¡Le ruego, le disculpen ustedes! Está un poco nervioso Porque... ¡Llévense a ese gato de ahí! ¿Hace entregas a domicilio? Sí, señor, sí Las hago ¿Conoce a la señora Treder? El número 47 Es pelirroja, creo Sí, sí El jueves pasado La una le gritó Oso a su caballo Desde la ventana de su dormitorio Sí, señor, sí Lo hice Soy su esposo Y no estoy dispuesto a tolerárselo No, yo tampoco Ve, aquí lo tengo en la lista negra Por fisgón Estaba mirando por la ventana Y no estoy dispuesto a olvidar ¡Sí, sí, sí! And leave the past Behind you Still the magic of the night I met you Si Forever in my mind The sky was blue The sky was blue And high above High above The moon was new The moon was new And so was love And so was love This eager heart of mine is seeing John, I'm back to me You came at last You came at last Love had its day That day has passed That day has passed You've gone away You've gone away This eager heart of seeing Love had come back to me When I remember The little thing you used to do I'm so lonely Every road I've walked I've walked No wonder you were alone The sky is blue The sky is blue The night is cold The night is cold The moon is new The moon is new My love is old The love is old And while I'm waiting Here Gracias, querida This heart of mine is seeing Love had come back to me Gracias 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 Pero déjame solo, ¿quieres? Señoras y señores Gracias por su compañía Esperamos verles próximamente Adiós a todos amigos Y hasta la vista Goodbye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!